¡Una, dos, tres! ¡Hola, Guzmancitos! ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Listos para el experimento? ¡Sí! A ver, Elisa, ¿tú sabes qué es lo que pasa cuando le eches un mento a la coca? No. ¿Y tú, Eliseo? Que explota. ¿Explota? ¿Y tú, Elizabeth? También que explota. ¿Pero ya lo han hecho alguna vez ustedes? ¡No! ¿No? Pues hoy va a ser la primera vez. Pues, Guzmancitos, Eliseo, Eliseo y Elizabeth tienen su coquita ahí. Y ahorita les vamos a echar los mentos. ¿Están emocionados? ¡Sí! ¿Sí? Lo vamos a hacer primero con esto, ¿verdad? Para ver qué pasa, para que los Guzmancitos y ustedes vean qué es lo que pasa. Ya cada quien tiene su coquita ahí. Y además tenemos unos mentos acá en un vasito. Son mentos chiquitos. Y por acá tenemos a Pan. ¡Hola, Guzmancitos! ¿Cómo estás, Pan? ¡Bien! ¿Tú también quieres hacer el experimento? ¡Sí! Sí, pero tú no vas a poder porque no te tomas toda la coca y te comes los mentos. Sí, también quiero coca, pero mejor hago el experimento. Ok. Bueno, vamos a ver a los Guzmancitos el experimento porque tenemos muchas sorpresas del día de hoy. Abran su coquita. A ver, abrenla, Elizabeth. Ok. A ver, cada quien agarra un mento. Y no se lo echen, ¿eh? A la de tres. Aléjense un poquito porque luego puede explotar toda la casa. A la de tres, ¿eh? A la de tres. Agarren la botella. Agarren la botella porque no se puede caer. ¿Estás nerviosa, Pan? Sí. Ok, no se lo echen, ¿eh? Agarren la botella. Agarren la botella. Cuando le avienten el mento, no suelten la botella porque va a explotar bien feo. Ok, ¿están listos? Sí. A la de tres. Una, dos, tres. ¡Oh, explotó muy chido! Y la paz siempre queriendo tomar toda la coca. Explotó bien chido, ¿verdad? Sí, la anita se ve bien padre. Ok. Pues bueno, esa se la pueden tomar ya, ¿eh? Pero poquita porque luego les hace daño. Cuidado. Esquíbanos en los comentarios si les gustó esta primera parte porque... Acá tenemos un montón. Bueno, Guzmancitos, pues ya tenemos el experimento número dos listo. Y en este experimento vamos a utilizar un globo. Que tenés mamá. Y también vamos a necesitar mentos. Porque ahora le vamos a echar todos los mentos. Y también vamos a necesitar una coca más grande de tres litros. Así es que mamá les va a ayudar a hacer todo eso. A ver, lo que vamos a tratar de hacer es que vamos a echar los mentos dentro de la coca. Y la coca debe de inflar el globo ese que trema mamá en sus manos. ¿Ok? Sí. Ok, así es que primero metan los mentos. Aquí debemos echar, ¿verdad? Sí. A ver, Guzmancitos, ¿qué se lo haga? A ver. ¡Ay! Se andaba cayendo. Se andaba cayendo el papá de los Guzmancitos. Ah, sí. A ver, vamos a ver cómo los Guzmancitos le echan los mentos allá adentro. Todos los mentos los vamos a echar, ¿eh? Todos, todos, todos. Hace rato nada más le echamos una a las coquitas. Y ya vieron cómo explotaron. Sí, hizo bien chido. Ahora le vamos a echar todos. Son como 500 mil, creo. A ver, Elizabeth, ¿se alcanza? No, ahorita lo acerco. Ay, mi chiquito no alcanza. Pé, 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 ya se retoró. Déjame darme todos estos. Listo. A ver, déjame ver ese. Me lo voy a comer. ¡Mam, mam, mam! Ya lo hice más grande. Está bien bueno. Ya me quiero comer, chiquito. Ámele, Elizabeth. Me comí uno. ¿Y cuántos mentos llevo ahí adentro? Sí, pero ya son varios. ¿Como 40 mil? Pero no quiero comer. No, eso no. Y al rato les damos más mentos. A ver. A ver. A ver cómo es así. Aquí están todos los mentos adentro. Miren, los monstruos. Y pues, ahorita los vamos a... Vamos a abrir la botella, ¿no? Y le vamos a dejar caer ahorita los... Ok, van a abrir la botella y van a dejar caerle todos los mentos dentro. A ver, el tú... Ah, pues sí, mira. Ponlo, ponlo así. Esto abajo, obviamente. ¿Así? Y ya después que ellos lo suban. A ver. Y si es que se me va. No, que no se vaya a ver. Tú agárrala aquí, mira. Aquí. Sí. Eli que agarra la botella y tú me agarras aquí para que no se me vaya a ir así. ¿Cómo se va a ir? Ni que volaran. Que vuele. A ver, ahí voy. Y vamos a ver cómo mamá pone la botella. La de esta. El globo en la botella. Así. Ok. Ahora sí que alguien agarra ahí. ¿Alguien agarra la botella? ¿Yo agarro la botella o qué? ¿O yo le agarro? No, déjalo que ellos lo hagan. A ver, yo me quito. Eli, tú agárrala aquí. Aquí, todavía no los eches. Tú agárrala aquí. Ándale para que el globo no se vaya. Y a la de tres. Subes para que le caigan todos los mentes encima, eh. ¿Están listos? Una. No vayas a soltarle el globo, eh, ni la botella. Ay, ya me iba a pasar. Una. Dos. Tres. ¡Curre! ¡Oh! 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 Te dice bien chido. A ver, volteala, volteala así. ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Órale! ¡Jajajaja! A ver, va a ser en toda la coca dentro del globo de una vez. A ver, Eli ya, Eli ya. ¿Cómo tenemos un globo de coca? ¡Ay! ¿Se parece un monstruo de coca? Es un slime gigante de coca. ¿Y ahora qué hago? Pues a ver, quítalo. Espérense. Se cayó un poquito de coca. Que se derrame. No, no dejes que se salga el agua. El gas. El aire. ¡Oh! Casi le caía Pan en la cabeza. Se me fue. ¿Y ahora qué hago? Ok, que lo agarre Eli. Ok, Guzmancito. ¿Si les gustó? ¿Si les gustó cómo se vio este? ¡Sí! ¿Cuál les gustó más? ¿El primero o este? Este. A mí el primero. ¿Y verdad? Pan anda jugando fútbol acá. ¡Pan, cálmate! Ok, rojo, rojo, rojo. Va jugando fútbol. Ok, ¿y qué quieren que le hagamos a este primero? ¿Que lo dejemos? Yo diría que lo soltaran y le corrieran. A la de tres, eh. Una. Dos. Tres. ¡Ah! 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 Ok, pasemos al siguiente experimento. Ok, Guzmancito. ¿Si les están gustando los experimentos? ¡Sí! Ok, pues ya están listos para el tercer experimento. ¡Sí! Ok, pues ya mamá ahí tiene otro globo que está mucho más grande. ¿Y qué creen? Pues en ese globo le vamos a echar todas esas cocas adentro y después le vamos a echar los mentos. A ver cómo explota. De hecho estos mentos están más grandes, miren. Aquí no estaban más chiquitos si ustedes se dieron cuenta. Ok, ¿están listos mamá? ¡Sí! Ahí tenemos las coquitas pequeñas, ahí se quedaron los mentos. Sí, pan anda toda llena de refresco ya. Ok, vamos a echarle la primer botella de refresco. Elito, ayúdale ahí, abriéndole. ¿Le vamos a echar uno por uno? No, le vamos a echar todos. ¿Todos al mismo tiempo? Todos, para que flote así. Estoy nerviosa, Guzmancitos, ¿no? Sí, mamá está nerviosa por eso no sabe cómo hacerlo. No sé. Agárralo bien, Eli, porque él va a explotar ya de una vez. A ver, así, 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 así. Así, hazme decir. A ver. Ok. ¿Qué crees que vaya a pasar, Elizabeth? Que explote muy fuerte o despacito? Que explote muy fuerte hasta que se llene toda la casa. Que explote muy fuerte. ¿Crees que explote toda la casa? La casa. Que explote toda la casa. No. ¿Qué crees que explote? Explote toda la casa. Mira cómo está quedando. Que miren, Guzmancitos ya se está inflando. Pero faltan un montón. Todavía faltan. Faltan todavía estos coques, mamá. Faltan cuatro coques más. Oh, eran cinco. Y por la otra seis. Ok, Guzmancitos, vamos a hacer una cámara rápida para terminar de echar todos los refrescos con mami. Yo le voy a ayudar ahorita. No, 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 no. Oye, papá, ¿verdad que la señora se está llenando más de coca porque está tomando pura coca en vez de comida sana? Es como la panza de Lisa esa. Es mucha coca. Es como la panza de mamá cuando nacimos. Ok, Guzmancitos, pues ya echamos las cinco cocas allá adentro. Miren, está bien súper gigantesco esa cosa. Es un monstruo de coca. Es un monstruo de coca. Está súper gigante. Los mentos. Sí, pues ahora le vamos a echar los mentos. ¿Están listos? Sí. Déjeme algo más para atrás porque siento que va a explicar. A ver, yo no quiero estar aquí. Yo sí le quiero. Ok, lo vamos a echar aquí, ¿no? Ajá, que Eli le agarre abajo. ¿Tú agárrala aquí? Hasta mero abajo agárrala Eli. Igual desínfralo si quieres poquito. Que se le tire poquito gas. De todas formas se le voy a echar los mentos. Se le va a hacer el gas. Ahora sí, agárrala Eli ahí abajo. Que no se suelte porque... No lo vayas a soltar, ¿eh? Porque vamos a explotar todos. Hasta pan va a ir a quedar ya por Don Panchito. Por la tienda de Don Panchito. Échenle todos los mentos. No lo vayas a soltar, Lee. No, espérate, Lee, se verá. No, no lo empujes, no lo empujes. No lo empujes porque... A ver, voy a agarrar uno para ver si están buenos. Papá, ¿por qué te estás comiendo muchos? Es que son muchísimos mentos. ¿Estás nerviosa, mamá? Sí, me da miedo. Yo le estoy ayudando a mamá a echarle. Mierda. Estíralo más así para los lados. Agárralas, chiquillas, agárralas, agárralas. Ándale así. Esos que se cayeron a la tierra ya no se echen. Échenlos nuevos. Échalos. A ver. Estos. Estos son nuevos. Son un montón ya. Sí. Ok, yo diría que ya con esos. A ver, los que sobraron, échalos aquí al vasito. ¿Esos sí son nuevos? Y al rato nos los comemos. Ponlos allá. ¿Así con esos? Sí, ya con esos. ¿Esto está? No, espérate. Ahí está. ¿Y yo? No, pues alguien la tiene que agarrar arriba. Con una mano, Eli, agárrala abajo. Y con la otra, agárrala arriba. Aquí. Y cuando lo sueltes, le agarras bien, ¿eh? Porque si no, arriba. Aquí. Ok, agárrala bien ahí. Vente para acá, Liza. A ver, agárrala bien abajo. A ver, tú agárrala abajo, mamá, porque esto va a explotar bien feo. Líbele. Liza. Agárrala bien abajo. Ok. Véganse por acá, Liza. No, pónganse ahí para que salgan ustedes. Miren, ándale, bájalo, bájalo, bájalo. Parecen huevos de iguana esas cosas. Ay, ay. Papá. Ay. Papi. Es que le tienen que agarrar bien aquí arriba. Papá. Ya se está solo. Papá. Bájalo, no, no, no. Papi. No, 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 no. Ahora sí, agárrala ahí arriba, Eli. ¿Dónde? Ahí. Papá. Bien apretado, ¿eh? Ok, niños. Yo le suelto. ¿Están listos? Acérquense más, Liza y Elizabeth. ¿Están listos? Sí. Una. Dos. Tres. Ya voy, ya voy, ya voy. Una. No le sueltes. Otra vez. No la vais a soltar. Una. Dos. Tres. 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 ¿Qué? Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. No le sueltes, Lee. No le sueltes. ¿Qué? Échale más mentos. Échale todos los mentos rápidos. Tráiganlos. Ajayra, levanta eso. Levántalo hacia arriba. Y que se los echen todos. Que se los echen todos. Rápido. Rápido. Rápido, échale todos. A ver, ¿qué se me ha hecho? A ver, ¿qué se me ha hecho? ¿Qué se me ha hecho? ¿Qué se me ha hecho? Sí. Tápale. Ándale, muévelo, muévelo. Múévelo, muévelo, muévelo. Múévelo. Así, aquí te lo mucho, 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 mucho. Mucho, mucho, mucho. ¿Y ahora? Y ahora. ¿Ya se infló? Sí, se está inflando un poquito. Múévelo, múévelo, múévelo. Toma una masa. Es como si fuera a la panza de Eliseo. Es como si fuera. Sí, se está inflando. Sí, se está inflando más. Múévelo, mucho, mucho, mucho. Múévelo, múévelo. Así, así, así. Así. Múévelo, múévelo, Elizabeth. Ándale. Ándale así, Elizabeth. Así. Múévelo. Así, así. Se está haciendo más grande. Se está haciendo más grande. Sí. Ahí va. Mira, ya más grande. Sí, muévanlo. Síganlo moviendo. Para que se quite con los metros. ¡Me listo! Me lo vas a romper. A ver, inflalo, mamá. Sí, me lo va a metar. ¿Sí lo infló? Sí. ¿Para qué le pones? Le da la bolsa. Inflalo, mamá. Mamá lo va a inflar más. Me lo va a inflar. Me lo va a inflar. Ahí voy. Todo, 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 todo. Le va a acabar el aire, mamá. Más, 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 más. Hasta que explote. No, hasta que explote, no. Mejor me escuta, papá, la cabeza. Ahí te va a caer toda la cuja de la bolsa. A ver. ¡Ay! Así, así. Así, guátalo más, guátalo más. Guátalo, guátalo. Péngale, péngale. Ahí quedo. Carlos, no. A ver, ¿quieren que lo soltemos a ver qué hace? ¡Sí! Ok. Vamos a la de tres. Lo vamos a soltar, ¿eh? Acérquense, acérquense todos y le corre. Abrácelo por última vez. Vespírense. Vespírense. Vespírense de él. ¡Adiós, amiguito! ¿Cómo se llama? Vamos a ponerle Panchito. Ahí va. Víganle a Dios. Vespírense de Pancho. ¡Adiós! ¡Adiós, Pancho! Pobrecito Pancho va a tocar ahorita. La de tres. ¡Una! ¡Déjame aquí con los mancitos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¿Por qué te quería? ¡Panchito! ¡Panchito! ¡Víjame! ¡Ah! ¡Qué toco! ¡Qué toco, Panchito! ¿Qué es lo que estás tomando la salsa? ¡Panchito! ¡Apiéntelo, mamá! ¡Apiéntelo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Suéltame coca! ¡Suéltame, Lesslie! ¡Suéltame! Se hicieron un baño de coca esos niños. ¡Ya, miren! ¡A ver, dale vueltas! ¡Manchito ya se volvió flaco! ¡Manchito ya se volvió flaco! ¡Manchito ya se volvió flaco! Y Paz se está tomando toda la coca. ¡Ay, Pazito! ¡A ver, ahí va! ¡Vas a morir! A ver, mira, yo diría que por último... ¡Quita la mesa, lo avientes hacia arriba y que caiga el suelo! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Para darnos un baño más! ¡Quita la mesa! ¡Quita la mesa! ¡Para intenté tomar este! ¡Se me cayó toda la coca en la zona! ¡Suéltame coca! ¡Sí, ve toda la coca que se tiró! ¡Ahí va! ¡Ahí va, eh! ¡Una! ¡Sin cerrarle! ¡Sin cerrarle! ¡Una! ¡No le hagan caer al vecino allá en la cabeza nada más! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uno! ¡Pancho! 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 ¡Nos! ¡Pancho! ¡Zero! ¡Ah! ¡Pancho! 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 ¡Quedaron llenos de coca los guzmancitos! Está bien locos. Elisa 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 Déjales agua normal Sí, échales agua normal Con la manguera Enjuaguece la coca Y pan también Porque pan también se embarró de coca Bueno Guzmancitos Hasta aquí vamos a dejar el video de hoy Esperemos que les haya gustado muchísimo Y nos vemos en El próximo video Adiós